El Me Escogió Y Libre Soy En la Eternidad Viviendo Estoy Libre Soy Por Siempre El Abo Todo Mi Interior La Libertad Me Dio Su Perdón Libre Soy Por Siempre Y Nada Me Puede Apartar Nada Me Separará Y Nada Me Puede Apartar Mi Corazón Hoy Libre Es Estoy Vivo Y Es Por Ti Estoy Vivo Y Es Por Ti Bendito Amor Sublime Todo Lo Diste Por Mi Todo Lo Diste Por Mi Libre Soy Mi Pecado El Borró Limpio Estoy Y Nuevo Yo Soy Libre Soy Por Siempre A Tu Trono Me Acerco Hoy Por La Corona Que Cristo Me Dio Libre Soy Por Siempre Libre Soy Por Siempre Y Te Cantaré Y Nada Me Puede Apartar Mi Corazón Mi Corazón Mi Corazón Hoy Libre Es Es Estoy Vivo Es Estoy Vivo Es No Estoy Tengo Estoy Vivo filtroков Y Es Por Ti Bendito Amor Suprime Bendito Amor Sublime Es Libre soy, te amo Cristo, libre soy, libre al fin, libre soy, te amo Cristo. Libre soy, libre al fin, libre soy, te amo Cristo. Mi corazón hoy libre es, estoy vivo y es por ti, estoy vivo y es por ti, bendito amor sublime es. Todo lo diste por mí, todo lo diste por mí. Yo soy libre, libre, libre por siempre, yo soy libre. Yo soy libre, libre soy, te amo Cristo.